Amigos y amigas que tengan excelente día, esto que ocurrió en el último grito del presidente López Obrador te lo van a ocultar los medios de comunicación chayoteros, no va a pasar en la televisión ya que amigos Televisa estaban censurando que no hablaran del presidente pero a pesar de la lluvia, la gente estaba apoyando el último grito del presidente López Obrador vamos a ver como la gente seguía llegando a pesar de las fuertes lluvias que ocurrió en el Zócal pero amigos aquí viene que Televisa censura que hablen bien del presidente de México vamos a escuchar tremendo video donde Televisa censuró que hablaran bien del presidente ¿Qué me dices de tu México querido? ¿Qué te has sentido orgulloso? Yo creo que como a toda la gente que estamos aquí nos has sentido orgullosos formar parte de este momento de la historia tener un presidente que le devolvió la dignidad al pueblo mexicano y sobre todo que llegue una mujer por primera vez a la presidencia a pesar de las calumnias, de los medios que a veces se venden en Miquelistán, está Vidal y Duro tenemos un presidente que ha logrado sacar la casa por este país y hoy venimos a festejar el suyo Yo le voy a decir una cosa, lo más bonito es que todos los grupos unidos generando a México y que se sienta la pasión con un grito ¡Viva México! 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 el detenimiento Bueno amigos, así Televisa censura que hablen bien el presidente López Obrador con esta valiente youtuber, y no solamente esta youtuber agradece todo lo que ha hecho el presidente López Obrador por el pueblo de México sino que miles, miles de mexicanos piden que no dejen la presidencia que no se vaya el presidente de México Andrés Manuel López Obrador vamos con otro video donde piden los mexicanos que no se vaya, que no se vaya el presidente así amigos, es lo que se vivió en el último grito del presidente López Obrador donde la gente le pide al presidente que no se vaya, que no se vaya mientras que los medios de chayoteros le piden a censurar que no hablen del presidente, que no hablen bien del presidente López Obrador porque ya no reciben ese chayote que recibían antes con el comandante Borolas, con Enrique Peña Nieto y como se bebían los gritos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto la gente iba y les gritaba todas sus verdades les decían asesinos vamos a ver cómo se vivió el último grito del presidente de México el mejor presidente que ha tenido en los últimos tiempos nuestro país porque le ha dado programas sociales a las personas más necesitadas, más vulnerables de nuestro país ha hecho en tan solo un sexenio a pesar de una pandemia, lo que no hicieron Enrique Peña Nieto Felipe Calderón, Vicente Fox, Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo todo lo que no hicieron, estas bolas de ratas hoy el presidente López Obrador lo hizo en un sexenio vamos rápidamente a ver qué es lo que ocurrió en el último grito de López Obrador el último grito de López Obrador con él con suerte de tu muscles con suerte de Me gritan, es un honor estar con Obrador Se escucha como le están gritando Presidente, es un honor estar con Obrador Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Por Televisa que no quería que hablaran bien del presidente de México Fue censurada esta valiente youtuber y la encararon estos cobardes No permite Televisa que hablen bien del presidente Si les gustó toda esta información compártelo en sus redes sociales Activen la campanita de notificaciones y regálenos un like Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima Adiós